Las protestas por los fraudes electorales cometidos en Nicaragua no ejercieron la presión suficiente para lograr cambios democráticos en la nación, tal y como ocurrió en Bolivia, considera Kitty Monterrey. Quizás ahí, y lo he dicho antes, algunos por los que no hicimos, otros por los que hicieron y otros porque no hicimos lo suficiente, pero la realidad es que aquí hemos vivido fraudes desde el 2008 y quizás falló, quizás se pudo haber hecho más y es una lástima que ese tiempo, en ese momento se desaprovecharon oportunidades. Ahora, si nos remontamos al período más cercano que fueron las elecciones nacionales del 2016, de nuevo ahí no había oposición. Si ustedes recuerdan, se le había quitado al PRI la personería jurídica a Eduardo Montalegre en ese momento, se habían destituido los diputados y de hecho Daniel Ortega fue a una elección con zancudo, con partidos aliados y ahí no hubo oposición, ahí hubo una abstención de más del 70% porque no había por quien votar y todos participamos en esa campaña porque realmente no existía la oposición. Entonces, de nuevo, eran circunstancias muy diferentes. Ahora es que no va a venir la prueba de fuego. De cara a las próximas elecciones, Monterrey recomienda, además del proceso de observación, incluir la auditoría de los resultados. Ya vimos que la auditoría es lo que al final de cuentas demuestra que si hubo o no hubo fraude. Y yo he escuchado decir algunos que no es vinculante, claro que es vinculante. O sea, si ellos están para observar un proceso electoral y pueden demostrar técnicamente que realmente hay un fraude, el fraude es un delito electoral y tiene que pagar como cualquier delincuente quien comete ese delito. Es una pregunta compleja porque todavía, por lo menos nosotros, esperamos de que se puedan dar las elecciones adelantadas. Nosotros somos de la posición que llegar hasta noviembre del 2021 este país no aguanta. Y por tanto, como partido al menos nosotros nos estamos preparando para ese proceso electoral. Pero tienen que haber condiciones previas. No es simplemente van a haber elecciones, ya sea el 2020 o el 2021, y todos nos vamos a preparar para ello. No, yo creo que aquí tenemos que ser serios y comprender de que hay prioridades mucho más importantes o condiciones, si quieres llamarle. Marcos Medina, Noticias 12.